Sí, claro, ya estamos mirando qué refuerzo necesitamos. ¿Qué refuerzo necesitará ahí? Lo anunciaremos. Usted sabe que hasta que no esté firmado, no se puede anunciar. Pero sí o sí se van a presentar movimientos mirando lo que será el próximo semestre y por qué no de una vez 2025. No, ahora vamos a ir, ahora en junio refuerzaremos para el segundo semestre y en noviembre para el 2026, 2025, perdón. ¿Cómo va el tema de las divisiones menores? ¿Cómo va esa consolidación, ese trabajo? Excelente, le cuento que excelente. Nuestros divisiones menores han quedado campeones o subcampeones, ahí vamos. ¿El tema está directo o no? Dentro de poco el Fondo de Inversión hará una rueda de prensa anunciando la venta de palcos, suites, locales, etc. y con la pre-venta. ¿Vendrán emisarios de territorio europeo para esa rueda de prensa? Sí, claro, vienen los más emocionistas al lanzamiento y a presentar todo. Es un plan maestro, es un plan que cobija 1.700.000 metros, donde habrá estadio, centro comercial, química deportiva, un hotel draft con cinco canchas para que cualquier equipo del mundo venga y llegue a su pre-temporada. Creo que los chinos se han vinculado con un parque de versiones. Es un complejo muy bonito y muy ambicioso y que va a traer mucho desarrollo al valle y a la región. ¿Se tiene pensado, don Tulio, que cuando ese estadio, Dios mediante, se construya, se haga lo mismo que hacen en Europa, de vender el nombre por cuatro, cinco, seis años para que también entre un dinero importante? Exactamente, sí. Hoy se va a llamar Arena América, pero la idea es que se llame Movistar América, Chevrolet City, Toyota, etc., Coca-Cola. Esa es la idea. Esa es la idea.